Uson de mensajes, deje su mensaje después del tono. ¿Vos qué haces acá? Tenemos que hablar de también grave. Yo no tengo nada que hablar con vos y mucho menos de esa rata asquerosa. Lárgate de acá. Esa es Jamie Montoya. Ya lo sé. ¿Y a vos qué te importa o qué? Me contó lo que le hiciste hace varios años. Yo no le hice ni uno. Si la querés defender, problema tuyo. ¡Mentira! Vos hiciste que la metieran a la cárcel por algo que ella no hizo. Pero lo que más... ¡Baja la voz! ¡Baja la voz! Entrate. ¿A vos en qué te afecta, ah? ¿En qué te afecta lo que le pasó a Jamie Montoya? ¿Y a vos qué? ¿No te afecta todo lo que le hiciste sufrir, ah? Yo no le hice ni... Fue mi tío Manín. ¿No entiendes o qué? Vólpete, hombre. Aceptá las cosas. Decílas cómo fueron. ¿Sabes qué? Yo no voy a pelear con vos. Si querés defenderla a ella en vez de a tu hermano, ¿qué? ¿Qué? Es que ella no es una extraña. Ella es mi mamá, mi verdadera mamá. ¿Eso te dijo? ¿Vos sos un hombre o qué? Yo conozco a Jamie desde que era un culicagao. Y ella nunca estuvo embarazada. ¿Y sabes por qué? Es que... Yo nunca he estado con nadie. Tranquila. Yo tengo que cuidar. ¿Te acordás que te conté que esa pelaza enamorada de mí? Resulta que ahora es que virgen. Pero, Raúl, ahora la dejé en mi cárcel cubriéndose. Vos no podés ser el hijo de Jamie. ¿Por qué no? Porque ella... ¡Mírame! Toda la vida hemos pensado que a pesar de que eso ha adaptado, soy igualito a vos. Todo cuadra. Esto no puede ser. Esto no puede ser, mi hijo. Él lo es. Al que siempre has humillado, al que siempre has tratado mal como el niño adoptado, pues resulta que es tu sangre. Mira, está la prueba. A mí Jamie nunca me dijo que tuvimos un hijo. Pues estaba en la cárcel. ¿Qué querías que te llamara? ¿Que te dijera hola, estoy embarazada? ¿Cómo hubiera reaccionado vos? Yo no sabía. Yo no sabía. Cuando todo esto pasó, yo estaba en Puerto Rico. A mí mi mamá me dijo que vos eras adoptado. Eso fue lo que me dijeron, te lo juro. Lo que logramos concluir es que a mí me raptó cuando la abuela de Jamie me trajo a la cárcel. ¿Y Jamie regresó? ¿Y me dijo que vos eras mi hijo? Ella pensó que yo estaba muerto. Hasta hace muy poco se dio cuenta de que no. ¿Y mi mamá? ¿Ella sabía? Ella no sabe nada. Pues que me lo diga en la cara porque estoy mamado.